Un día se prepara para estar presente en el décimo festival de danzas Puyas de Raimondi 2019. Este sábado a 27 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en la explanada Puyas de Raimondi y Criadero de Vicuñas, de la comunidad campesina de Bellavista, San Antonio de Putina. Ven y participa de esta gran actividad cultural, siempre primero revalorando lo nuestro. Inscríbete e infórmate visitando nuestro portal www.muniputina.do.v o llámanos 951 36 89 10. Décimo festival de danzas Puyas de Raimondi 2019, revalorando primero lo nuestro. Invita Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina, abogada Yolinda Barrantes Kenayata, la esperanza del progreso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!